La luz tiene fuerzas. Y no. No estoy pensando en cuando os despertáis por la mañana, alguien levanta la persiana y os escondéis como un fantasma entre las sábanas de esos rayos de luz mañaneros. No. Ese es otro tipo de fuerzas. Pero del que os quiero hablar yo hoy es de las fuerzas ópticas, que es la fuerza que ejerce la luz cuando interacciona con los objetos. Y es que la luz que ilumina todo lo que vemos a nuestro alrededor la podemos entender como un conjunto de partículas muy pequeñitas a las que llamamos fotones. Y ojo, que estos fotones tienen el récord de velocidad en el universo. Van a casi 300.000 kilómetros por segundo. Si es que para cuando salen ya han llegado. ¿Y cómo os quedáis si os digo que cientos de millones de estas partículas chocan contra vuestros cuerpos cada segundo? Una cosa está clara. Sois seres de luz. Pues bien, tantos choques contra vuestros cuerpos se empujan ligeramente hacia atrás. Y vale, ya lo sé. Me vais a decir que no los notáis. Pero es que estáis muy fuertes. Sin embargo, hay otros sistemas en el universo en los que estas fuerzas sí que son muy relevantes. Y estoy pensando, por ejemplo, en uno de los métodos propuestos para la propulsión de naves espaciales futuras. Así como hace cientos de años los barcos navegaban en los océanos utilizando la fuerza del viento que capturaban con velas, ahora se está planteando crear una especie de velas espaciales, espaciales, que capturen la fuerza lumínica que viene del sol o la que podamos mandar a través de láseres desde la Tierra. Y de esta forma las fuerzas ópticas nos permitirían navegar el espacio exterior llegando a zonas todavía inexploradas. Pero volvamos a nuestro planeta. Vale, es verdad, nosotros no sentimos las fuerzas ópticas. Pero es que somos muy grandes en comparación con la cantidad de fotones que chocan contra nosotros. Sin embargo, si estudiamos sistemas muy pequeñitos, tenemos una doble ventaja. Por un lado, podemos concentrar muchos fotones en un espacio minúsculo. Y por otro lado, tenemos sistemas muy pequeñitos con menos masa y más fácilmente manipulables. Y esto nos está permitiendo estudiar desde células como las que componen nuestro cuerpo hasta átomos. Y no, que no, que esto no es ciencia ficción, que esto es una realidad. La vemos día a día en nuestro laboratorio donde utilizamos estas fuerzas ópticas que provienen de la luz para crear una especie de pinzas con las que capturar distintas partículas y contribuir al avance de cambios como la biología, la nanotecnología o incluso la exploración espacial. Es que la luz ha dejado de ser algo que solo nos permite contemplar nuestro entorno para convertirse en una herramienta con la que transformar nuestro mundo. Y os escondíais de esos rayos de luz mañaneros con la de secretos que guardan. Así que, por favor, os pido, por favor, nada de resguardarse entre las sábanas y que la fuerza, digo, y que la luz siempre os acompañe.